Recórame Señor, yo sé que me apunté, recórame Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Vamos ahora, elevada su presencia en esta noche iglesia Dile, perdóname Señor, perdóname Hoy vengo a ti, para pedirte perdón Hoy vengo a tus pies, para pedirte perdón Me quedo de ti, perdóname Señor Me quedo de ti, perdóname Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Reconozco que es en ti, te la santo, mi Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Te quedo de ti, perdóname Señor Y adoramos Vamos adorale, adorale el Todopoderoso en esta noche Sin ti, Señor, no somos nada Sin ti, Madre mía, no somos nada ¿De dónde podemos ir, Señor, alejado de tu presencia? Si subimos a las alturas, ahí estás Si descendemos bajo las aguas, ahí estás Amado mío, Espíritu Santo ¡Oh, tu bendito Dios del amor, eres tu Señor! ¡Suscríbete! 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 Gracias a ti, no sé lo que haré, ven a mi corazón. Gracias a ti, no sé lo que haré, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Espíritu Santo, solo en tu presencia voy a encontrar mi fortaleza. Solo en tu presencia, Espíritu Santo, voy a encontrar mis nuevas fuerzas. ¿A quién más voy a ir? ¿A quién más, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde voy a ir si no es de tu presencia? Solo tú, Señor, que puedes cambiar en el carácter. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Porque tú eres aquel alfarero, tú eres aquel maestro, tú eres perfecto, mi Dios. A pesar que no tengo fuerzas, pero tú no haces esas fuerzas para estar aquí, Padre. El propósito es de adorarte, de buscar tu presencia. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Levanta tus manos y le ven, Espíritu Santo, porque sé que te has alejado de mí. Pero vuelve de él a mi corazón, Espíritu Santo, vuelve a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Yo sin ti no sé lo que haré Ven a mi corazón Ven a mi vida Espíritu Santo Yo te necesito Yo sé que sin ti nada soy Señor Solo tú puedes orar en nuestros corazones Solo tú Padre A quien más irá Señor Tu presencia En esta noche Señor El Espíritu Santo Yo te necesito 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 En esta noche, Señor, ministra, nos renueva nuestras fuerzas, renova el cansado. Padre bendito Dios, restáuranos, Señor, háblanos, Padre celestial. Si es tú mismo en esta noche, llenando todo este lugar de tu presencia, llenamos, llenamos, Espíritu Santo. Queremos en aquellos hombres y mujeres adoradores, donde te adoremos en espíritu y en verdad. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos, Padre, haz tu obra, haz tu obra en esta noche, papá. En los corazones de la vida serientas, papá, que han venido, Espíritu Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dale fuerte palmas al Eterno, al Todopoderoso, al Soberano, al que vive. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, dale fuerte palmas al Todopoderoso, al Rey de Reyes y señores, señores. En esta noche dispón tu corazón, va a ser el Espíritu Santo, que va a ministrar sus vidas. Amén. Dios que sea con un corazón dispuesto, agradecido, Él va a hacer cosas grandes en esta noche en tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Dale fuerte palmas al Señor. Amén.